mañana mismo cocinando, lo llamamos o sea, mire, tal vez algún día madure hermano se centre, se centre, querés decir vos se centre en su relación o lo que sea porque yo dudo que se quede con la muchacha diablo, diablo y más que, si es bien bonita la muchacha, si es linda, si es el tema si yo no la conozco así no, pero físicamente, físicamente es bonita la carita, el cuerpo son de la otra, aquí a veces no solo hace, es bonita, pero es bien y yo no vale eso, ni la UCI ni la UCI no, yo pensé que una sufritoría, hola, muchas cosas gama, la muchacha que anda con Armando ahorita es bien bonita si, es bonita ¿se acuerda que yo le pregunté a usted que cuando la trajo aquí, chica, gama, y la chava de Armando o sea, me quedé hasta así porque Armando pues o sea, no sé, yo no acuerdo que ella la compró o sea, yo digo, yo digo que él puede conseguir la mujer que quiera, pues que la puede conseguir está feo pero, allá, cuando sale pero, es que, mire, viejo, 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 yo le voy a hacer algo sincero esta muchacha, hay muchos que la quieren, viejo y no la quieren nomás, solo para el momento, algo así sino para algo serio serio pero está bien durna también, viejo sí, hay que hablar lo que es hay que hablar lo que es pues sí pero es que también a la chiquita muy bichado que es lo que estaba diciendo que ahorita ya no, pues ya dejó eso de seriedad sin compromiso, sin compromiso pues sí, necesito un favor ¿de qué, viejo? yo aquí estoy, pues que sí, yo estoy dispuesto, viejo a cualquier momento, va diablo, mira, fíjate que necesito tal cosa yo te la presto, pues ¿entendés? porque a veces hay necesidades muy grandes en esta vida entonces vos, si vos, o sea ni a quien te conteste, ni al otro y estás de seriedad hija, diablo ¿qué es el número? ¿sapo, sapo? claro, claro y yo estoy dedicado al servicio al servicio, o sea, 24-7 me llaman a la tarde tranquila no, pero ahorita no ahorita no porque hablemos claro porque vos estás linda estás linda, hermosa linda no, hermosa mamacita imagínese que una persona o sea, si es algo conocida yo nunca pensé que él me lo recibí y me dice que no sé que le parece bonita y todas las cosas y yo le dije que gracias para usar él y salía del canal y nada así va o sea, no, no no era por el canal que te... o sea, muy aparte eh, pero es una amistad vieja ya también ¿o no? ¿y dónde te había visto, pues? ¿ah? ¿dónde te había visto? es que, o sea, ninguno o sea, yo sí lo conozco porque él, este... porque él no hace videos ¿a quién es? ajá ¡ah! ya sé quién es dale pero, este... o sea, yo a mí no me conocía ni nada ni por el canal ni por nada pero él me dice o sea, bien bonita y todo y después yo le conté va mi relación y él me contó una relación que yo tenía conmigo casi similar pero a él se la... se le hicieron y luego a mí me hicieron ¿qué tiene? pero... venga, así comienza el nuevo amor ¿de qué, de qué? de que así comienza el nuevo amor de que, digamos le cuentan las relaciones a otra persona y luego dice la misma... lo mismo me pasó no, pero todavía no lo mismo me pasó a mí ah, esa es la lavadora de Simón que traía no, no le dije pero es la de Simón que debían, creo yo pues sí, pues sí, pues sí entonces así así como comienza el nuevo amor pues, digamos yo le cuento a la chiquín fíjate que me pasó esta relación y está mala y bendito y con genio ahí con... la lavadora allá adentro ah, pero no está el gordo melo sí el fiera también, dice el fiera, dice primo pues sí, ajá, diablo entonces lo que me quiero llegar a entender es que ahí comienza un nuevo amor como por allá no me le decir de que me pasó lo mismo que le pasó a la chiquín y ahí me cuento anda a recibir la fuerza mira que no venga ningún golpe ni nada allá va a recibir el choco allá va a caer por todo no, si pasa porque ya está adentro ajalito dice no, no, prueba la dieta lastimosamente pues sí, pues sí ajá entonces le estoy contando de que pues sí lo mismo le pasa a las dos relaciones cuando uno se cuenta con las personas así lo que han pasado se siente bonito no sé por qué bueno, uno por qué el muchacho es guapo lo voy a negar su voz súper bonita pero cuando se cuenta algo así se siente bien ajá, de sus relaciones o algo o sea, se siente bien pero sentís como que hay más confianza, verdad así porque tiene la confianza de decirte algo que ha pasado o sea, tenemos la confianza en mí porque tenemos poco tiempo pero entonces ahí va en pie como dice, viento en popa la relación o pero si siguen hablando todavía ok si, si no tenés más allá ahora ya no me doy cuenta que allá estaba la Silvia ajá pues sí no, agradecer al muchacho también que sí, o sea, tal vez a veces hay días que eso no me siento tan así o sea, que vea los videos también no, no sé si lo va a ver pero por si a mí me le manda el vídeo creo que sí entonces eso de que estaba solo nos dio para porque yo creo que está rumores primero a mí nada más te dijo que crea contenido que hace vídeo ya sé quién es el diablo de la barra también de cara sucia de cara sucia la expectativa llevado a la que no te lo bajen también habla no más amistad ahorita está bien entonces chiquitín gracias por contarnos más o menos cómo va tu vida amorosa y ya gracias a dios no hay chiquitín estaba escribir te va a reclamar porque ya lo conoce yo creo que no es nada nuevo y te va a decir si tenías algo que decir me lo hubiera dicho a mí porque no lo relaste conmigo y que no sé qué voy a saber cómo el chiquitín va porque obviamente ya lo conoce bien a cabal eso va a decir y con el enfrente también a la chiquitín ha venido más fuerte que nunca no es que la otra llevaron la no se recibió y la mandaron no decirle que la llevaron lo mismo que la trajeron la llevaron pues sí entonces éste la sentí más segura de ella misma más con más carácter más carácter más carácter fuertes centrada firme y quién fue chiquitín chiquitín y un chiquitín la puso así a la chiquitín y yo nunca le he criticado por lo que él ha hecho viejo ah no pero en aquel tiempo bien dicen que uno bonito se enamora de un feo va viejo pero en aquel tiempo ah no ustedes ya me tengan mi vida que me dicen que no sé cuánto que les importa metido repasmado que no sé qué pero ahora a ver lo que hoy vio lo que pasa ajá pues sí 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 que uno era uno era el malo que uno quería meter en la vida de ellos y que el canal aquí que ellos allá en la casa podían hacer lo que quisieran y que no sé qué metido ajá míreme lo digo yo si estuviéramos hablando de esos temas es que el tiempo esas cejas estuvieran topando su pelo ajá bien serena bien tranquila sonriente una sonrisota que toda la boca ahora sí así y había las cejas como las fruncias estuviéramos hablando de que te cortearan la cara no es que la chiclín era como aquella amiga va que cuando desnujan rápido cambian la cara pero ajá como la jennifer pues vaya pero no la chiclín ahorita está sonriente esa chiclín hubiéramos necesitado en aquel sí donde ya te veras donde nosotros las palabras te las metiéramos por aquí y tu cerebro lo captara bien y analizara bien las cosas y ahora y hubiera sido el momento para no pasar un fracaso sino que no es necesario pero como somos brutos nos gusta tropezarnos vaya por ejemplo va en la noche así o en oscuras va y te ven una piedra y te dicen allá hay una piedra tener cuidado pero como uno cree o lo que sea con tu vida ah no te metas prometido vas a chocar con la piedra hay personas que pasan por cosas y no aprenden pues sí y por eso ajá y hay gente que hasta vuelve a pasar ajá y otra vez entonces nos gusta nos gusta aprender con golpes como decís vos pues que decir no es necesario no es necesario pero así somos ajá entonces pero bueno chiquín ya te sentís una como te sentís hoy en día como una chica como una mujer que sos porque ya sos mujercita ya liberada madurada soy mujer vos soy una niña soy una niña voy a decir desde los 17 bueno esta época como estamos 17, 13, 12 años pero sí o sea como ya te sentís vos tranquila como la pasas en la casa bien paso bien en la casa o sea lo que el diablo te quiere decir es si sentís más paz y tranquilidad o es que estás así libre de relaciones y libre de problemas porque con el chiquitín era una cosa tras otra tras otra problemas con los papás por lo mismo chambres de la familia allá del otro lado también y montón de cosas yo no me tienes que andar a escondiendo yo sí digamos la chiquitín yo si le dijera que quisiera entrar al canal otra vez yo voy a ir a por ahí avión ajá